A ver viejito, mira la cámara Poné cosas serias acá Bueno, acá le presento a mi viejo Este flor de hijo de puta que me engendró hace cuarenta y pico de años Se echó un polvo y ahora está pagando sus culpas ¿Eh? ¿Tiene algo que decir? Sí, ahora estoy arrepentido ¿Estás arrepentido? ¿De qué estás arrepentido? De arrepentido un polvo y salieron dos encima Y bueno, apunte bien O sea, es como quien dice Nosotros estamos en contra del aborto Por eso se la metemos en el orto Eso es lo que las mujeres hoy en día sacan las salidas fáciles En fin, bueno, acá voy a mostrar Vamos a mostrar a mí, así de ahí está Vamos ahí Soy mi viejo Ahí, mirá Dos cabezas no entran en la pantalla ¿Eh? Sí ¿Eh? Y esto va a salir En la página de YouTube Como siempre coloco Así que bueno Acá estamos en el taller Ahora vamos a tomar ¿En la página de qué? En la página de video de YouTube Como quien dice Y ahora vamos a tomar un cafecito Estamos en el taller Vamos a girar por acá Que había gente trabajando Ahí Ahí tengo una silla de ruedas que tengo que modificar Pero ese es otro tema Pero ese es otro tema Dale A ver Yo no tengo problema Lo saco en YouTube ¿Eh? No se aporta vergüenza ¿Qué? Ah, no sé Yo lo saqué por mí No tengo ningún drama ¿Eh? Total Hoy siglo XXI ¿Quién se asusta De ver un hombre en pelota? Menos yo, ¿viste? Bueno, en fin Bueno, acá Es una de las tomas Cortamos